¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y estamos de vuelta un día más en... Iba a decir... ¡Uy lo que iba a decir! Iba a decir Prison Architect, no me preguntes por qué. Dragon Quest Builder 2 Mega Demo, vamos a continuar, que supongo que hoy ya sí que sí se acabará la demo. Por muy mega que sea, en algún momento se tiene que acabar esto. Y nada, lo dejamos esta gente diciéndome que tenía que buscar... Vale, tenemos que hacer un montón... Vale, sí, ya me acuerdo. Tenemos que buscar semillas diferentes por el mundo. Y esta gente me dijo que... Vale, los plantones de caña de azúcar que andabas buscando. Estoy seguro que encontrarán mucho cerca del agua y dentro de ella. Tu perro te enseñará dónde mirar. De acuerdo, si todavía no has hablado con mis dos amigos raedores, te lo recomiendo porque tendrán secundarias. A ver, ¿tú qué tienes? A ver, no sé muy bien qué hace por aquí, pero he visto un arquero punzante al oeste. Parecía tener algún problema con algo. Tal vez necesita ayuda. Vale, una secundaria. Vale, de acuerdo. ¿Y tú qué tenías? Siento haber empezado la pelea. Humano no tenía ni idea de lo fuerte que era tu amigo. Tienes suerte de tenerlo para que te proteja. Hombre, yo también te di candela, pero bueno. Por cierto, ¿has ido a la casa solariega? Sí, verdad. Sí, eso también tenemos que hacerlo. Vale, pues venga, vamos a hacer todas las... Las estas. A ver, si le doy al... Mavita, ¿te lo dice? Vale, me marca una por aquí, me marca otra por aquí. Pero lo que... No, ah, sí, no. No, no, no me marca. Solo me marca dos, eh. Ah, supongo que los plantones estos no me los marca. Tengo que seguir al perrete. Pero venga, perrete, vámonos. Vale, ¿qué le pasa al granjero que ponía más uno de lo que sea? Por cierto, me estoy poniendo hasta el culo de agua. ¿Esto será esto de aquí? ¿Está bien? No, esto es otra cosa. Estos no son los plantones esos, eh. Esto es hilo de lo que sea. Eh, perrete, ¿dónde están perrete? Oye, perrete, ¿se supone que me vas a guiar o cómo va el tema? Venga, tú. ¡Esto es rapidito! ¡Mira lo que me hace! Ay, yo quiero tocarlo por detrás. No puedo ahora. ¿Ahora no me deja? Venga, tú. Pues no sé. Pues vamos a ir entonces a las admiraciones. Venga. Eh, ¿qué pasa? Dinamita. Eh, ¿qué pasa, Dinamita? ¿Por qué te has parado? Wow, wow. Sí, lo siento, pero no hablo, perro. Hola, Pey. Hola, Pey. ¿Por qué me dice hola? Será, supongo que sería Ey. Ey, Pey. ¿Tú crees que habrá olido algo? Rosita estaba convencido de que estos terrias de Arabia son expertos en encontrar semillas. Supongo que habrá que seguirla para descubrir si es verdad. Vale, pues venga, vamos a seguirla. Wow, wow. Sí, porque sale incluso hasta lo de... Hostia, pero me voy a tener que pegar con esta. A ver, yo te sigo, compañero. Ah. Wow, wow. ¿Qué pasa, chica? ¿Te has encontrado? Wow, wow. Vale, parece que ha encontrado unas semillas. Adelante, Pey. Ponte a excavar. Olfato de oro. Si tu fiel amiga peluda se detiene y se pone a ladrar, es posible que haya encontrado algo. Mantén pulsado LT y RT para acabar en el suelo. Hostia, esto es nuevo, ¿no? LT y RT a la vez. Ah, para sacar. ¿Hay algo ahí? Oye, Dinamita, me estás jodiendo, ¿eh? No, no he encontrado nada, pero estoy... Joder, qué puntería. Dinamita, me estás jodiendo, compañera. Ya te digo, estoy liando aquí una que... La de Dios es Cristo. ¿Hay algo? No hay nada. ¿Hay algo? Ah, ¿tengo que más darle estos martillazos? A lo mejor es eso, ¿eh? Concha de la lora. Vale, no entendía el concepto. Ahora lo entiendo. Son piedras mágicas que en su interior... ¡Qué guay! Oye, perdónate. Le acabo de meter un martillazo en la cabeza de Dinamita que la he dejado... Oye, pues mucha... Vale, pues mola. Hemos aprendido a excavar, que hasta ahora no sabíamos excavar de la nada. Bueno, tampoco lo había probado, pero claro. Tiene sentido. Si con esta mano levanta y con esta miras para abajo... Si intento levantar el oxígeno... ¡Ah, no puedo levantar el oxígeno! La capa de zono pesa demasiado. Bueno, pues nada. Hola, no creo en la violencia. ¿Qué coño no creo? ¡Te reviento! ¡Te reviento! Vale. Vale, por lo menos me ha dejado llover. Siempre quieras que no. ¡Vamos, Dinamita! Si encuentras algo, dímelo, eh. Espérate, que estoy ahora... Estoy... Estoy... Ahora voy. ¡Pum! 40 y algo ha puesto. No lo sé. Pero tampoco te ha quedado el plecho muy con la... Es que me hace falta un escudo, tío. Es lo que me hace falta en la vida. Vale. ¿Has encontrado algo? Claro, eso. Es que también estoy pensando... ¡Ay, Dios! Que me he caído. ¿Por qué me sale ahora? Si antes también lo he conseguido. ¿Ahora te lo he conseguido? ¿Puedo salir de aquí? Por favor, déjame salir. Que me estoy ahogando. Cabrón, no me deis conversación mientras que me estoy ahogando. Ah, lo otro no ha contado. ¿Cómo que lo otro no ha contado? Espera, espera, espera. Espera. Perdona. Tengo 15. Claro, pero haberlo hecho como si fuese medio retrasado, pues igual. No ha contado. Hostia, pues no ha contado. Pues igual he hecho una cosa que no era lo que el juego pensaba que hiciese, pero... Es lo que ha sucedido. Bueno, no pasa nada. Se repite y ya está. A ver, supongo que habrá suficientes como para que... Para que no sea un problema. Vale. Vale, la casa esa. ¿Esa es la casa solariega o esa es donde está el esqueleto? A ver qué hay por aquí. ¿Qué hora es pelea? ¡Pues escucha mi lema! Para esclavizar a todo el planeta. Para plantar la destrucción. ¡Off! Me acaba de... ¡Tira el fuego a la cara! Pero sí como el que no quiere la cosa, ¿eh? ¡Oye! Sin vergüenza. Pequeño hijo de la gran... No me mola eso que has hecho, ¿eh? Lo sé. Estoy muy en contra. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Sé que tengo que hacerlo de los plantones, pero... Ah, aquí está. Es una mierda. Pues entonces no es aquí a dónde tengo que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Ah, ahí arriba. Vale, sí, pero se va por aquí. Oye, qué casa más chula, ¿no? Vamos a ver si podemos robar algo. Y me refiero... A inspiración. Si podemos robar una idea. No robar de robar, sino robar de... Mmm, qué dieta interesante. Te la robo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos, hijo pródigo. En verdad espero que este día esté lleno de energía destructiva para ti. Eh, hola, ¿qué tal? Soy Peite y vengo aquí a intentar conseguir esclavos para mi isla. ¿Cómo? Sí, esta es la casa solariega del hermano. Yo la cuido mientras no está. ¿Dices que te ha enviado para que te entregue una tinaja especial? Antes que nada, deja que te huela. Nadie puede engañar a mi olfato. Me siento un poco incómodo con el hecho de que... Ahora confiesa la verdad. Se ha estado construyendo, ¿no es así? ¡Súper incómodo! Por favor, deje de olerme el cuello. Sí, sí, confieso, he estado construyendo. ¿Qué? Tu honestidad es digna de admiración, pero sin duda sabrás que construir está prohibido. ¿En verdad esperas que los hijos de Argón perdonen semejante pecado? No lo sé. La verdad es que yo soy un mandado, así es que lo tengo dicho, así es que necesito un sindicato. En cualquier caso no importa. Los frutos de tus pecados te serán arrebatados. Tendrás que entregarnos todas las cosechas que hayas cultivado. Si me dieras cierta cantidad a mí en persona, me pensaría darte una recompensa. Creo que no sé. Creo que quiero un soborno. Creo que el señor soborno... Quiero que... Consiste en lanzar aros. Que sí, Malro, que ya ha pillado que quiero un soborno. Y una vieja y polvorienta en la parte trasera del armario del hermano. Ahora márchate y no vuelvas sino tres, al menos cincuenta... 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 Prefiero matarte. Y date prisa, te sugiero buscar un nave globo para transportarte de vuelta a mi diezma cuanto a... Joder con los sobornos. Cincuenta fardos, ha dicho. Te puedes bajar, que te mal... Te cago en la vieja, que te... Te mueras, coño. Vale, entonces dices que el tesoro está oculto aquí dentro y que obviamente te tengo que traer una tinaja... Porque entrar directamente a robarte, pues no estaría bien, ¿verdad? Me he llevado una caja. No sé si es lo que quería. Uy, está lechudo. Uy, 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 uy. ¿Esto es una lechuga o un repollo? Mierda, es un repollo, mierda. Pues no va a haber... A lo mejor hay algo aquí arriba que podamos robar. Hostia, qué mal se ve cuando estás aquí dentro de... Qué estrechito todo. A ver, pues la mesa me ha dado un huevo Así que me la voy a llevar Espero que no te moleste, ¿verdad? No, no te moleste ¿Y estas semillas de aquí? Ah, pero no me puedo llevar las semillas Sigo subiendo, a ver si puedo robar ¿Dormir? Pues mira, ya que es de noche Malrob, no te importa que me eche una siesta, ¿no? No, qué caña Tú seteas No sé a qué mañana estás en casa Ay, qué buen día 50 fardos de trigo Hostias, chaval, te cagas Te cagas, te cagas, lorito Bueno, pero nada, vámonos Porque no parece que podamos robar nada, ¿no? Está guay la casa que te han montado aquí El chiringuito, ¿eh? Hostia, ¿y esto? Eh, yo quiero esto, ¿eh? ¿Lo puedo robar? Es que a ver si la voy a liar A ver si luego me lo quieren dar Hostia, pero eso para los cultivos Puede molar un montonazo, ¿eh? ¿Creéis que si lo rompo voy a aprender a hacer? No la quiero liar, tío No, porque la voy a liar Vale, vale, vale Venga, vámonos Bueno, no, vámonos No, vamos a... Entonces lo otro Que me dijo que había un arquero No sé qué Al oeste, ¿no? Yo aparte tengo que conseguir Los otros cultivos Venga, vamos a hacerlo No me quiero pegar con esta gente Dejadme tranquilo Tengo cosas ocup... Tengo cosas más importantes que hacer Vamos a ver si conseguimos Todos los estos Que... No sé cuántos llevamos Dinomita viene, sí Vale, Dinomita dice ¿Dónde es, Dinomita? ¿Dónde es, chica? ¿Ahí? ¿Ahí, chica? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Dónde está el pequeño Timmy? ¿Dónde está el pequeño Timmy? Oye, pues me jode Que no me haya contado los otros Porque si no lo tendría Ya Y no lo tengo ya Hay que esperar Otra tanda Vale, vamos allá ¡Uah! ¡360! Aquí no sé nada Aquí se camina bajo el agua Y veo que por... Uy, uy, uy Que casi me he metido en la zarza Y veo que por suerte No... No parece que te ha oído ¿Ves? Dinomita, venga Échale un... Hostia ¿Y cómo atravieso yo esto? Párate Igual Ah, pero ¿dónde es? Ah, es por aquí ¿Puedo hacer un... Túnel? A ver, puedo, pero No lo sé si el juego Tiene algún concepto De derrumbe Pero vamos Sería una putada Muy grande Que no me permitiese Hacer un pequeño túnel De este tamañito Y se me caigan Una piedra encima Sería... Sería bastante gracioso Que sucediese algo así Uy, vamos La cámara ¿Qué ha hecho? Sería bastante Bastante Jolgorioso O eso sí Estoy consiguiendo caliza Hostia, pero en este juego Picard Uff Esto no es como Minecraft Aquí te metes en la mina Y te entra un agobio Sobre todo porque El punto del otro Va detrás tuya Y encima La cámara Está más cerca todavía Estoy aquí Entre sus cuernecillos Me estoy poniendo Bastante tenso Ey, no hubiese tardado menos En darle la vuelta A la montaña Puede ser Pero a partir de ahora Ya tenemos este camino hecho Ahí está Ahora tenemos Joder, que agobio Ahora tenemos Este caminito hecho Y ahora solo necesito Coger No, tiza no Caliza Vale, caliza Cambiar Cambiar por esta Mierda Ahora solo necesito ¿Te puedes quitar del medio Dinamita? Uy, perdón No era Dinamita, hija Quita del medio El colegio Ahí está He dicho que está bien Y nunca más volvió a utilizar Ese camino Cállate Si lo vuelvo a Si lo voy a usar Déjame Si lo voy a volver a usar Venga, dinamita Dime otra de estas Nunca más volvió a recordar Que ahí había un atajo Sí que me voy a acordar Hostias Pues sí que es mejor Igual haber rodeado Me tengo que acordar Que hay daño por caída Y me tengo que acordar Que tengo que Eh, dinamita Si dices Lo de encontrar esto Pues te lo agradecería La verdad Eh 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 ¿Dónde? 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 Ah, vaya Ahí no Eh, ¿por qué no lo doy? Eh Eh Completado Con la sonrisa boba Que se te ha puesto Infiero en que ya tenemos Los 25 plantones De caña de azúcar Que necesitamos El único motivo Para el que hemos venido A esta ciena Que ha sido encontrar Esos plantones Y conseguir la tinaja De la casa solariega Del hermano Herminio Y cuando tengamos Todo lo que necesitamos Habrá que volver a la granja Ya, pero Me han dicho las ratitas Lo de Gracias Me han dicho las ratitas Lo de Lo otro Y ya que nos ponemos Voy a coger un poco De hilo Por si luego hay que Cocinar Por si luego hay que hacer Alguna cama O algo A ver Vamos a ver El arquero A ver ¡Hostión, cangrejo! Bajo el agua No soy buen competente Vale, los goblin Los goblin Digo, los ¿Has oído algo? No, pero estoy viendo Un tesoro ¡Hostia, que el perro Encuentra tesoro! Es que este perro es la polla ¿Qué tienes por aquí? Me cago en la madre Que me va a parir Otra semilla de coño No, pero ¿por qué? ¿Por qué me castigáis De esta manera? A ver ¿Esto de aquí es interesante? No, parece que haya Nada interesante Algo por aquí Me habéis dicho Que también En algunos sitios Hay como Puzzles A lo mejor En el teletransporte Ese de allí Había un puzzle Uy, ahí hay un señor fuerte Vamos a hablar con Hola, buenas tardes Perdón En vez de hablarle Le he puesto una piedra En la boca Lo siento Un humano Parece demasiado inteligente Este parece Demasiado inteligente Para ser los hijos de Argon ¿Quién eres, hermano? Ey, qué tal? Me llamo pues Soy esclavista ¿Un esclavista eres? En la granja de Aradia Un nuevo deid árbol Estás construyendo Más sobre plantones De caña de azúcar Quieres saber De la caña de azúcar Nada sé Pero de un constructor Ayuda necesito Mi petición Escuchar debes Un arquero soy El verde nos gusta Por transformar esta tierra Infecta ni hierba verde Sin cesar trabajo Pero las semillas de hierba Que necesito Las han robado manos Enlodadas Agentes monstruosos De los hijos de Argon Por favor, constructor Desesperadamente Ayuda necesito Con las manos enlodadas Luchar debes Y cinco semillas De hierba lograr En hierba Transformarán La tierra infecta Manos enlodadas No sé si he entendido Muy bien Vamos a guardar Esta mierda No necesito Tener la mano Me pone un poco nervioso Tenerla ahí Eh Manos enlodadas Sí, pero no me lo dice ¿No? Manos ¿Esto es por qué? ¿Está así? ¿Qué es esto? ¿Esta de interrogación? ¿Es un puzzle? ¿Esos están los puzzles Que me habéis dicho Que tengo que hacer? La casa del hermano en vino Un arquero molesto ¿Qué es esto? ¿Esta de portales? No, no es un portal ¿Qué es eso entonces? Es una mierda de esas Que me habéis dicho que... Menos mal que hice aquí Un túnel Para poder atravesarlo fácilmente ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está vuestro túnel ahora, eh? El que decía Manos enlodadas Vale Deduzco que esto no es una mano enlodada Eso es un señor muy fuerte ¡Oh! Un cofre Como sea una puta col Dinamita Te revienta Te lo digo en serio Eh, trigo Bueno 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 ¡Hostia! El dios de los cangrejos Vale Eh, buscamos manos enlodadas entonces, ¿no? Aquí no parece que haya nada más No haya más chicha, ¿no? A ver, ¿puedo...? ¿Creéis que me puedo Enfrentar a ese señor de ahí? ¿O era la metod? ¿La metod? No sé Me parece fort Me parece fort Pero está un poco asustado, ¿eh? Perro, ¿tú crees que me debo de enfrentar a este? Yo creo que sí Venga, soy nivel 5 ¿Cómo no voy a poder enfrentarme a este tío? Vale Pues igual ¡Ostras! ¡Cómo mete! ¡Tanquea, Malrod! ¡Tanquea! ¡Ostras! Eh A ver, igual sí O igual, no No sé Claro, es que si empiezan a venir tantitos No Vale Malrod, pero no te lo ha comatadas con patatas, hijo Intenta Vale Como iba diciéndote Intenta esquivar Ajá, 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 ajá Pica, pica, pica Pica No, no, no Pero lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos No, por mí Con ella me lo hago Eso sí Como me quedo dormido otra vez ¡No! ¡Uh! No, me lo hago, me lo hago ¡Me lo hago, me lo hago, me lo hago! ¡Uf! Me falta el... ¡Poma ya! Bueno, a ver, no os voy a engañar Ha sido un regalo de mierda Esperaba algo Igual me he emocionado más De la cuenta Lo reconozco Igual sí Igual esperaba algo mucho más Me he quedado sin comida Hablándote un poco Habría que volver Si queremos sobrevivir Y de paso conseguimos los... Vale, pero ya que estamos... Bueno, párate, párate ¿Dónde has dicho que está esto? Vale, al sur Parece que hay algo Allá vamos para allá Vale, las manos enlodadas se han robado A ver si vemos manos enlodadas Ah, mira, mira, mira Manos enlodadas A ver como... Lo que meten, eh Si estoy sin... Vida y sin nada, eh A ver, si son unos mierdas Ah, eso Ah, y parece que tienen un looting bastante bueno Bueno, puede ser porque sea el mini tutorial esta Eh... Vale, pues hacemos esta mini... Mini secundaria Vale, tengo las 5 Buah, que mal peleo en la tierra, eh En el agua, perdón He confundido la tierra y el agua porque soy imbécil Me raya un poco que nadar consiste en andar bajo el agua También te digo A ver, supongo que esto no será tan poderoso como lo... La mierda del gusano Pero que tendrá algún tipo de... Ah, mira, vale Ah, son en cuadrículas Ah, pues está guay A ver, supongo que esto será complicado de conseguir Ah, esto será una secundaria ahora No creo que... No creo que siempre las manos tengan esta mierda Pero bueno Es un concepto que hemos aprendido Que es lo cual está bastante bien Y también Uff, es bastante caro, eh Porque da un cachito muy chico Para una granja grande es complicado Buen trabajo, Pete Esas semillas de hierba funcionan muy rápido Seguro que el bicho verde este Quedará encantado cuando se entere Pero si está a 5 centímetros de nosotros Tenemos que darle las buenas noticias E igual nos cae algo Hola El barro podrido por césped verde has cambiado Sí, sí, muy bueno es Hierba verde y fresca Se atracuando semillas de hierba plantes Y en tierra fértil La tierra infecta se transformará Hace mucho, mucho tiempo Muchos gusanos locos este lugar Poblaban limpia El suelo mantenía Enfrondosa la hierba crecía Con semillas de hierba Comida para gusanos Hacer podrás Hace que un gusano loco Todo el suelo alrededor En pasto convierta Vale Hace tiempo un gusano loco Encontrar para que ayudase No tan difícil era Los arqueros, las ratas obesas Los humanos y los gusanos locos Todos aliados éramos Pero hay más en esta historia El constructor legendario Entre nosotros también estaba Un constructor principiante De ojos grandes y brillantes Como tú era Como tú no era Un constructor maestro Valiente, arrojado y fuerte era Me acabo de insultar Sin que me dé cuenta Sí, creo que sí Pero entonces se marchitó Y murió el deid árbol Y también la isla Hasta así acabar Escúchame joven constructor Si un gusano loco Encuentras en tus viajes Con cariño salúdalo De mi parte Y de la de todos los arqueros Algún día Que los gusanos locos Nuestra isla cubrirán De hierba verde Y frondosa esperamos Nos ha enseñado Que esta mierda La dan las manos Y que se la tenemos Que dar a los gusanos Acabo de aprender una cosa Si le doy una mierda De estas Conseguiré Sabrosa masa Rellena de aire fresco En un campo bien verde Llama a Gus Para transformar La tienda Vale Aquí Vale pues Guarda esto A ver si la vamos a liar Y vamos a ver La mierda esa Que me habéis dicho Que haga Como sea un rompecabezas Nos va a dar ganas De querer pegarlos Hostia Me acabo de comer Hola cangrejito Eres un cangrejo Vas a morir Uuuh Falta de cangrejo Pues a lo mejor Puedo hacer un arma Con eso luego A ver Me he vuelto peor Es que El minimapa Es demasiado mini Para mi gusto Vale es por allí Si correcto 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 Vaya que buen túnel Me pregunto Que inteligente ser Lo habrá construido Ah 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 Y me llamaban loco Ah 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 Ahora puedo recorrerlo Hostia Cangrejo verde Hostia Pero que pegan bien Ostras Hostia Los cangrejos verdes Cuidado Que los cangrejos meten Que flipas No 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 Uff Que a mi como me den Me revienta Que a mal rod lo tanquea Pero yo no lo tanqueo Uff Vale Voy a matar estas manos A ver si me dieran La mierda esa ¿Verdad? Pues si lo creo Si lo dropean Bastante bien Vale Ahí hay una señal Pero eso no es ¿Verdad? No Es esta Es esta mierda de aquí Esto es el puzzle Vale Me acabo de caer En un agujerito Oh Esto necesita agua ¿No? A ver No serán las gilipollas Que estoy viendo ¿Verdad? Ah No se puede leer A ver Es la gilipollas Es tan grande Que creo Me pregunto ¿Qué habrá que hacer? A lo mejor Hay que romper Este bloquecito De aquí Para que el agua Fluya Hacia allí abajo Dime que no es Esta estúpida No No llega Vale Interesante Vale Me están enseñando Que el agua Fluye X bloques Y que por lo tanto Vale Y esto está protegido No se puede Vale Pero yo no sé Hacer cubos todavía A lo mejor Necesito Los cubos No No quiero hablar contigo No No tiene nada Vale Y si pongo Uy Casi lo lio Y si pongo Este aquí Justo aquí Joder Que listoso A veces A veces A veces A veces A veces me sorprendo Ojo al premio Que resultó el puzzle Venga 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 Todos los que Estaban en los comentarios Diciendo Es así He tardado Tres segundos En darme cuenta Pet adquiere Una mini medalla Vale Funciona el agua Como En minecraft Estupendo Vamos a volver A casa Rápidamente Vamos a volver A aradia Echando éxito No, no Quiero tres de transportarme Lista de portales Vamos para allá A ver ¿Cuánto me ha dicho? 50 fardos La madre Que lo trajo El otro También te digo A ver Voy a hablar Con este primero Que le tengo que dar Mira a todo el mundo Dormidito A todo el mundo Ah, me habéis dicho Que no necesito ir A coger todos los corazones Como si fuese tonto Sino que puedo poner aquí Y despertarlos a todos Venga, me cago en la leche Se supone que ya he cogido Todos los corazones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Que me hace gracia Decir que ya he vuelto Venga, todo el mundo En la cara Sí, creo que lo he cogido Pero es bastante gracioso Despertarlos a todos La madre que lo parió Sino gilipollas A ver Que quería que estuvieseis despiertos Para saludarme Que he venido Vale, plantamos trigo Voy a hablar ahora Con este Sí, eso Solo he conseguido este trigo No He conseguido más He conseguido más trigo Pues Joder No sé Que coño Ah, que lo puedo sacar de No, no, no Cambiar ahí No, pero Ah Vale Pero necesito mucho Muy bien 50 fardos Me ha dicho Pero cuando dice fardo Eh Ya Te ha faltado Son muchos Esto también te digo Que esto lo podría hacer Otro Pinta más buena Sí, ya Pero A mí lo podría estar haciendo Otro También te digo Uf Qué coñazo Por cierto Os he hecho otro dormitorio No sé si os acordáis Voy a suponer Que esto cuenta Vale Van a ser 50 Es que no van a ser 50 Van a ser Van a ser Bueno, sí 50 Eh, mira lo que tengo para ti Eh, tontito Chs Compañero Mira lo que tengo A ver si te gusta A ver si te Hablar con él Yepa Parece que vamos a necesitar Más campos Y eso sí Pásame un espantapájaro Si yo hago el resto Ah, pues no No funciona así A lo mejor aquí puedo hacer Ah, mira Fertilizante casero ¿Y de dónde saco Fertilizante casero? Pues tenemos la receta A medias Porque Fertilizante casero No tengo fertilizante casero Ni sé cómo se hace Bueno, supongo que me lo enseñará Vale, pues entonces nada Vuelvo a guardar esto Porque no parece que Tampoco se lo podía dar, ¿verdad? A ver que lo mire A ver que ¿Te lo puedo dar o algo? No, solo puedo hablar con él Es usar o hablar Y no quiero Obviamente Vale Y con la pata esta de cangrejo ¿Puedo construir algo? No La hacha de piedra ¿Lleva este hombre La hacha de piedra? Malroz ¿Llevas la hacha de piedra? Supongo que sí Que lleva la hacha de piedra Ahora no caigo La verdad Pero deduzco Que sí Que llevará la hacha de piedra ¿Está aquí durmiendo? ¿Dónde está? Aquí No, no sé dónde se ha metido Bueno, me da igual Que sí Que vale Hay admiración por aquí ¿Qué quería este? Vas a necesitar esa tinaja sin fondo Ya, ya Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello Venga, va Voy a dormir yo también No sé dónde se ha metido Malroz Me habéis dicho que tengo que proteger esto Para que no nos ataquen Vale, vamos a volver con Realmente Solo tengo que volver con los 50 estos de trigo Y espero que funcione Sí, lleva la hacha Vale Y lo otro es que todavía no puedo plantarla Ah A ver Pum 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 La cabaña del acantilado Sí ¿Vamos para allá? ¿Lo llevo encima, no? Sí, no lo he guardado Supongo que sí Que no lo he guardado Ah, sí Lo llevo en el baño Sí, lo tengo ahí Vale Por favor Tomates Zanahorias Pechugas Hola Bienvenido de nuevo, hijo pródigo Veo que traes los 50 fardos de trigo que te pedí No dilatemos lo inevitable Entrégame ya tu cosecha Maravilloso Magnífico Magnánimo Jamás había contemplado algo tan apetecible Ni tan aborrecible Uy, se me ha escapado un cuesco Como bien sabrás Cualquier acto de creación está prohibido en Arabia Y sin embargo sin comida nos moriríamos de hambre Hay quienes recogen algas en la playa O recogen frutas caídas de los árboles Pero a mí no me gusta ninguna de las dos cosas Las enseñanzas de los hijos de Argon predican que todo debe ser destruido Pero en los escalafones superiores hay quienes se resisten a la tasa actual de destrucción Pero eso también es bueno Pues acaso no es romper las reglas, las normas, los mismísimos mandamientos de nuestra orden La forma más pura de destrucción No tiene mucho sentido Bueno, sí, no, no sé Está bien Sea como fuera el supervisor de la isla El simio pontífice de Aradia regresará pronto ¿Simia? Solo espero que el hermano llegue antes de que él... ¡Ah, casi se me olvida! Prometí recompensarte por entregarme tus cosechas La tinaja es tuya ¿La estrellarás contra el suelo ahora mismo o no? ¿O vas a esperar un poco? Pues ahora mismo Le acabo de echar ¿Por qué le acabo de echar un cubo de agua en la cara al pobre Dinamita? Eres gilipollas ¿Qué le has hecho al perro? ¿Por qué le has tirado agua a la cara? Dominan las aguas con este impresionante recipiente Tenemos el cubo, ¿eh? Usa RT una vez para recoger y mantén pulsado para verter Vale, pues tenemos el cubete Hostia, pues está bastante guay Vale, esto tiene... ¡Oh, no! Que es una... Vale, que es una... No es un objeto, sino que es una habilidad Ahora tengo maza Hostia, qué guay Vale, vale, vale Vamos a ver que esto parece que tiene secundaria Yo que tú no iría por ahí como si nada Esta isla ya no es lo de los humanos Y es de los hijos de Argon Y las ratas obesas como las favoritas de Argon O eso creemos No hay pruebas que lo demuestren, pero... ¡Es un hecho! Y creo que nos merecemos un reconocimiento 10 fardos de trigo serán un buen tributo A cambio, te daré unos plantones Tengo nueve, precisamente El hermano Herminio sabe todo cuánto hay que saber sobre Aradia Es el líder más sabio que podríamos desear Si estuviese aquí, le pediría que te desvelara los secretos del Deidarbor maldito O de la impía granja que se ha construido a su alrededor Pero no está aquí, así que ¿por qué no...? ¿Porque lo estás tú? ¿Quieres algo de mí? Eh, pues no... ¿Cómo? ¿Que tenía pinta de tener alguna tarea para ti? ¿Que te querías ofrecerme tu ayuda? Tal vez me haya precipitado al juzgarte Puede que no seas el ser maligno y vil que pensé que eras Muy bien, hijo pródigo ¿Ves ese embalse de ahí? Ah, lo de antes Pues menos más que no lo he roto, tío Porque le iba... Mano más Como podrás ver, el agua que contenía hace mucho que se desapareció Me vas a hacer acarrear cubos Pero si utilizas la tinaja que te he confiado Podrás recoger agua de la cienaga cercana y volver a llenarlo A los pies de este precipicio Andzbunda el agua Baja y recoge agua Y utilízale en las dos zonas que marcaré para ti Cuando dice tinaja sin fondo, como de sin fondo es Porque si la puedo llenar de agua Si quieres saber más sobre cómo funciona esa tinaja No tiene más que volver a hablar conmigo Vale, tú que querías Tienes valor para aparecer por aquí, humano Esta es la casa de uno de los que facerte los hijos de Argon Dime, humano, ¿no tendrás algo de comer por un casual? Puede que tengas una... Que tenga una barriga enorme Pero está vacía como nunca Podrías desmayarme en cualquier momento Mira, si me traes diez repollos Te daré unos plantones de caño de azúcar ¿Qué me dices? No sé si llevo repollos Mira, toma repollos Toma repollazo Toma repollazo en toda la boca ¿De verdad has conseguido repollos? Eres un cielo, bueno Entonces me los puedo quedar todos Si quieres más te doy más Muchas gracias Toma, estos son para ti como prometí Joder, y al otro no le puedo dar por un trigo Hay que jorobarse Vale, estos son como mini secundarias Bueno, no serán ni secundarias Serán terciarias Ay, con tu pollita de la madre No le puedo dar Que vuela Y no le puedo dar Marrock, tú no ayudes, eh Tú mira Joder Vale, a ver Estas son las peores escaleras que he visto en mucho tiempo Vale, entonces Hemos dicho que tengo que llenar este cubete de tal ¿No? Hostia, cuando me caiga por ahí me voy a aviar O sea, entonces no he subido hasta No, porque yo salí por aquí He subido Arriba del todo de esto Ah, por aquí no se puede subir ¿Por dónde salí yo? Salí por esta puerta Ah, pues salí por esta puerta No se puede subir O yo subí más Ah, no, sí Párate, me perdí Un momento ¿Yo subí arriba del todo? ¿O es que arriba del todo? No, arriba del todo hay otra puerta No, no, no Yo subí aquí y vi esto y me tiré Pero no he subido arriba del todo Me estoy dando cuenta ¿Puedes seguir subiendo? Joder, la cámara Eh, tronco Sí, pero subir a... Ah, vale, esta escalera Vale, vale, vale A ver, podría intentar colocar... Eh... Obviamente no era eso lo que yo quería utilizar No, compañero, déjate de... Tronco Pero si antes me has dejado Hostia, pues puñetero Vale Ah, no puedo ponerlo ahí en el aire Un poquito más adelante Solo quiero cotillear Miércoles En serio En serio me he caído Uf, me cuesta... Uf, me cuesta, me cuesta Me cuesta entender todavía La mierda esta A ver Vale Voy a caer de aquí Dinamita, tú no suba Dinamita, tú tienes que subir a verlo todo, ¿no? Interesante A ver, yo voy a ir aquí Voy a robarte esto No tengo que ir Y a lo mejor con suerte Aprendo la receta Vale, no me haré daño Si me caigo aquí Au Pues un poco de daño Si me he hecho Vale En la poza me has dicho Que estaba Por aquí Más cerca quizás Más rápido llegar por aquí No, no, no Hostia Pues sí que me vas a hacer acarrear ¿Eh? Pero ese agua no No No, no, no No, no No, no, no No Vamos que no Uy, que no Me muera yo Me muera que no voy a ir por ese camino No, no, no Vamos a coger este De barro Vale, entonces me han dicho Que con RT se llena Lo que pasa es que va a ser de agua mía No, no Ostras, pero que ha quitado un montón de agua ¿No? ¿Y ya está llena? Es que no sé cuántas veces se puede llenar He dado un vez A lo mejor se lo está llenar una vez Y acabo de cargarme esta charca Puede ser No lo sé Vamos a ver qué tal Pues yo pensé que iba a quitar un cubito Pero que va Quita un montón, ¿eh? Y no sé cuántas veces se llena Parece que se llena infinito O sea, lo puedo hacer muchas veces Ahí porque parece que hay como agua infinita Y no termina de vaciarse Pero la otra parte sí la he secado sin querer Igual hay que tener cuidado con eso Pero es que no parece que tenga carga Parece que es que la llenas Y se queda llenada como concepto Y que luego ya la puedes Poder vaciar Uh, pues solo llena un Solo vacía un cubito Pero creo que está llena ya para siempre Por lo menos lo parece No sé Es una cosa rara un poco A lo mejor se ha quedado llena Y es eso Está llena para siempre de barro De agua de barro Oh, el hijo pródigo regresa He visto que el embalse vuelve a tener agua ¿Es cosa tuya? Ay, se me ha escapado un cuesco Permite que te ofrezca una muestra de mi gratitud Espero que jamás le cuentes al hermano Que llevaba semejante objeto profano encima Plantanes de azúcar Aunque tal vez mi mayor regalo haya sido esa tinaja Espero que te sea útil Y que domines todos los cuerpos de agua Hasta el fin de tus días Pues parece que es eso Que se llena una vez Y ya tiene agua de barro infinita Puede estar guay Es un concepto diferente Vale, ¿qué he aprendido? ¿La nueva receta de qué? Ah, la esclusa Pues bien Hostia, pues de puta madre, tío Vale, pues me mola un montón esto Vale, vale, vale Hostia, me mola el juego, tío El juego mola un huevo Ya en serio Ninguna broma Está todo guapo Se abre Sale el agua Se cierra Deja de salir el agua Vale, vamos a Lista de portales Aradia Que yo sepa Ya no tengo que hacer nada más por aquí Ahora supongo que me van a enseñar A plantar la caña de azúcar ¿No? Hay un montón de majones Paso ¡Eh! Ya estoy aquí Impresionante ¡Eh! Te has vuelto Y más feliz que nunca parece Eso es que has encontrado Los plantones que necesitamos Tengo plantones para vamos Y veo que has traído la tiraja sin fondo De mi casa sola niega Muy bien Ahora podemos ponernos a cultivar Los plantones de caña de azúcar Por cierto, Rosita ¿No decías que eras La mejor granjera de Aradia? Me llama la atención Que no sepas cultivar Algo tan sencillo Como la caña de azúcar ¡Oh! Lo que le ha dicho ¡Uh! ¡Va, va! A mí me dicen Cuando dije que era la mejor granjera En realidad quería decir Que era la mejor aprendiz De angrejera Técnicamente La mejor aprendiz De granjera En ciernes Eso no puede ser Permíteme que sea tu maestro Te puedo enseñar Todo lo que siempre quisiste Saber sobre agricultura Y la historia de esta isla ¿En serio? ¿De verdad? De la buena yupi Estoy tan feliz Que podría estallar Ahora explota Y nos llenamos Toda la cara de tripas Y nosotros ¿Qué cojones ha pasado? Cuando pides un deseo En la del árbol Se cumple Y nosotros ¡Joder! Está todo lleno de sesos ¿Lo has visto, Pate? Voy a ser la aprendiz Del me... Me niego a decir aprendiza Voy a ser la me... La aprendiz Del hermano Herminio Por fin voy a ser Una granjera de verdad ¿Por qué? Creo que no está bien dicho Aprendiza No sé Suena raro El aprendiz No tiene género Muy bien, Pate Vamos a plantar Esos plantones De caña de azúcar ¡Maestro hermano Herminio! Bueno, aprendiz ¿Quieres saber Cómo se cultiva La caña de azúcar? El secreto está En plantarla En un campo inundado Por completo de agua Oh Solo hay que colocarle Un espantapájaros En el agua Como en cualquier otro campo Y plantar los plantones A su alrededor Ya veo Por eso enviaste Pate a buscar La tinaja sin fondo Para que pudiera Verter agua En nuestro nuevo campo De caña de azúcar Yo le enseñaré A la joven Rosita Los detalles Si quieres saber más Pregúntale ahí Venga Pate Vamos a la obra Entonces Hay que liarla aquí Pero pardísimo Vale, venga Te va por culo esto Hostia, pero no No, no ¿Por qué estoy rompiendo? ¿Por qué no hacer un sitio nuevo? Porque soy detrasado Claro No tiene sentido Vale, vale, vale No ha habido un accidente Podría haber habido un accidente Pero no ha habido un accidente Me cago en... Joder No me ha dado tiempo de... ¡Joo! Pelines Los que vienen ¡Has atacan las amigas! Hay que hacer la defensa, tío Hay que hacer la defensa, tío A ver, son hormigas También te digo No ha sido el ataque Más virulento que he sufrido Que hemos sufrido Pero sí que es verdad que Me han jodido Unos cuantos repollos Se vuelven a plantar Unos repollitos Sí, sí, sí Pero tengo que poner La defensa y eso Vale, pues entonces... ¿Dónde lo hago, tío? Es que si me salgo fuera Me habéis dicho que en el momento Que Malrod se junta conmigo Ya estoy fuera de la granja A partir de aquí ya Y no hay cancioncilla Aquí sí Vale, mira Si sale lo de la granja Es que estoy en granja A ver, ¿lo podemos hacer aquí? Es que como de grande Quiero hacer la mierda Es que allí no lo quiero hacer Creo, ¿eh? Aquí creo que no quiero hacerlo Y aquí es un edificio Es que no hay mucho espacio Y aquí en medio Y ahí está lo del agua Es que no está bien Venga, va Voy a hacerlo aquí Pero no te creas tú Que me hace mucha gracia Vamos a ir ¿De cuánto lo hacemos? ¿Lo puedo hacer...? Tampoco hace mucho, no Es caña de azúcar, o sea A ver, supongo que algún tontito Me va a decir Necesito que me traigas 50 No sé cuántos millones De caña de azúcar Pero en principio Tampoco creo yo que me Me vayan a pedir tantísima ¿Creéis que con esto es suficiente? Ah, venga Voy a quitar esto de aquí Un poco más Y luego una chica más Vale, vamos a ver Estos son bloques de adoquines Eh... ¿Bloques de adoquines Vamos a poner? A ver, me gustaría poner Tierra normal Pero claro Es que tierra normal Va a ser como complicado Y algo que no quede Tierra infecta Vamos a poner Es que tierra infecta Queda regular Bueno, venga Se puede poner Tampoco Si es que tampoco A ver Me gusta construir así Desde esta perspectiva No sé si es lo más Inteligente ¿Se llena todo? No No se llena todo Vale Hay unos cuantos bloques A los que no llega Pero bueno Teniendo agua infinita Pero se expande bastante Vale, perfecto Eh... Vale Ah, no Tengo que ponerle Espantapájaros Para, para, para Para, para Tengo que ponerle Espantapájaros y todo ¿Tengo para hacer un espantapájaro? Tengo todas las herramientas Guardaditas No Tengo para hacerlo No sé si la espantapájaro Lo he hecho De tal manera De que Igual no es muy eficiente Esta espantapájaro Campo Eh... Bueno Y de hecho El otro se está volviendo Loco Va, venga Vamos a hacerlo bien Entonces No vas a reventar Aquello Sin querer Uf, lo he puesto Demasiado Dale, dale, dale No sé si tenéis que hacer eso Igual me salgo De la loca granja Bueno A lo mejor Al poner eso Se expande El concepto granja No creo O sea Si pongo Una No, no creo No creo No creo No creo No creo Vale, voy a romper esto Si nos importa Vale Qué listo soy yo Qué listo soy yo Qué listo soy yo L-S-T-O L-I-S-T-O Ahora lo que pasa Es que Bueno, venga Va Uy, no, no, no 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 Abajo Ahí abajo Quiero que lo ponga Ahí abajo Ahí está Ahí está Bueno A ver No está Como bien Bien, bien No está bien hecho Pero siempre puedo Coger esto Moverlo un poquito Y ahora aparece Y lo arreglo Bien, bien, bien Bien, bien Vale, a ver Los plantones 63 Casi nada ¿Sabes? Joder Cómo me mola guardar Las cosas rápido Tío Este juego es la puta Lo digo en serio Es que es la leche Vale, a ver Vamos a plantar 63 ¿Cómo? No me deja Ah, vale Porque tiene Ah, pues sí Tiene que estar hecho Lo del suelo Vale, pues a ver Si vienen las tontitas Estas Y A ver si vienen las tontitas Estas Y Porque se ha ido la música Me pone un poco nervioso Tenéis que venir Y seguir haciendo agujeros ¿Vale? Que necesito Plantar Los plantones al vapor ¿Cómo? Plantones al vapor En esta hora del año En esta zona del mundo A esta hora Localizado Solo en nuestro huerto Sí Vale ¿Puedo verlos? No Vaya Ahí está Ahí está Oye, pues luego Parecen muchos Pero luego cuando te pones A plantar Todas las estas Se Se quedan en nada Estos ya no van a trabajar Hasta mañana Deduzco, ¿no? Ya han dicho No, no, no Yo ya he hecho agujeritos Una vez Ahora te jodes Hostia, que rápido Crecen, ¿no? Ya están creciendo Bueno, me voy a dormir Habéis dicho también Que haga camas grandes Y esas cosas Que haga casas grandes Con tejado Y esas cosas Vale Vamos a hacer la defensa Venga, va Que luego siempre me decís Que Que me atacan Y tal y cual Y no lo tengo hecho Hostia, han crecido Toda la noche Que buen Que buenas amigas Somos aquí Todos juntos viviendo Nos lo pasamos Va Nos lo pasamos Mejor que creemos En nuestra comuna hippie No sé eso lo que quería hacer Quería abrir esto Nos lo pasamos Mejor que creemos En nuestra comuna hippie A ver Dame la semilla de trigo Y la semilla de cola La semilla de trigo Vamos a plantarla aquí 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 Hay un aguas Que quesito aquí Sí, eso es un hueco No me engañes Si puedo Claro que puedo Ahí, niño Vale Vale Y la de Col Coliflor De esta Están muy contentos Aquí tienen misiones Para mí Un momento que tengo Cosas que hacer Ahora Ahora me contáis Vuestras misiones Porque esa tía Tiene misiones Y que race A lo mejor Me va a dar algo Con los cangrejos Porque El cangrejo Tiene pinta De que me va a dar Un arma ¿Sabes? Yo digo Vale Quiero que se acaben Aquí el trigo Para tener Todo el trigo En el otro sitio Y aquí solo Los repollos Y voy a hacer Otra mesa Porque es que me da Penita A ver A ver Elemento de granja ¿Qué es esto? Cancela No, cancela No Cerca de madera Vale Vamos a hacer 120 Me parece bien 120 Ahí Me parece bien 120 Me parece una cifra Bastante aceptable Vamos a ver Si soy capaz De hacerlo Ya habrá que hacerla De doble altura Quizás ¿No? Me parece que es lo guay A ver Atención a lo que quiero hacer Ah, pues sí Porque me ha salido Iba a decir Atención a lo que Vale Hostia, pero esto Uff Va a ser un coñazo Hacer esto No sé si va a ser un coñazo Pero a mí me va a llevar Un montón de tiempo Ah, bueno, párate Lo puedo hacer como en Minecraft Me puedo subir así Ay, pero cuando hay Vale, entiendo Entiendo Es que no sé Hacerlo con mando Es que me cuesta Mucho, de verdad A ver Cuando he Cuando he seguido Sí, pero cuando Hay de nivel Me está costando La misma vida Veas Cuando es así Buah Es la leche Incluso cuando es Hacia arriba No hay problema Oh, vale Pero cuando no Sobre todo Cuando no ponemos Más cosas Como el coñazo Jop Vale, y ahora Para allá A ver Que no es que sea difícil Es que yo soy tonto Vale Quiero dejar claro Que el problema No es del juego Es que yo Ves Recuerda que Por algún sitio Tienes que salir Cierto Cierto y verdad No, pero aprendí A hacer una Una puerta Voy a hacer aquí Una puerta Vale, esto Aquí va a haber una puerta Puede ser la peor Cerca Cerca que habéis visto En vuestra vida Puede ser Sobre todo Sobre todo Teniendo en cuenta De que nunca Me han atacado Por este lado Partiendo de ese Pequeño detalle Que nunca Me han atacado Por este lado Sino siempre Me han atacado Por el otro lado Igual No, he querido saltar Y no sé que he hecho Vale Pero sí Igual debería de defender El sitio por el que me atacan A ver Quiero hacerlo todo Lo que pasa es que Todo no se puede Me quedan 50 y no Uff Vale, vamos a ver Tam No es verdad Igual Vale Por aquí Vale De aquí abajo Aquí Por aquí Acá No quiero que la cerca Este dentro del este Así que lo quiero hacer Fuera Vale, vale, vale Pues al final Han sido pocas Las que he hecho Buena Buenísima Vale Vale Y ahora sí que Sí quiero ir para allá Ahí está Dinamita Eres un poco Eres un poco Por culera Las cosas como son Las que estás dando niña Vale 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 Pues me quedo sin Madera No No, no, no No Ah He tratado esa madera Ahora se ve diferente Ah, mira Se arregla sola Si pasa un poco de tiempo Vale Si solo le das un golpecito Se arregla Eso me hace muy feliz No os voy a engañar Vale Voy a por más Voy a por más Más de esta Pues digo 120 Conscientemente Voy a tener suficiente Vamos a hacer otras 80 Y voy a hacer un par de puertas Una la voy a poner allí Que luego voy a salir saltando por aquí Vale Las cosas como son No nos engañemos No No engañemos a la gente No Si yo no engaño a la gente Si luego todas sabemos que voy a salir Por donde voy a salir Pero La cancela Mmm Que chula Que guay No se cerrar Pero Está todo guay Ah, que se cierra sola Vale Está todo chula, tío Vale Vamos a 84 Veremos A ver Si con 84 Puedo Proteger esta zona Vamos a hacer esta zona aquí Dios Yo sé que a vosotros os pegan picores Cada vez que me veis Poner un bloque mal Pero No penséis que a mí tampoco Que a mí Tampoco me entrarán picores De ver lo mal que lo hago Pero es que es complicado Joder ¿Qué impuesto esto? A ver Que no es Entiendo que esto no es Tampoco Fornox Pero Al menos Tiene cierta Protección Claro que sí Eso es precisamente Lo que quería hacer ¿Veis? Se muere de hambre Que me muero Pero cabrón No me habéis dicho nada Bueno, realmente Esa piedra la puedo dejar Porque está ahí protegiendo Lo que sí Eh Esta es la puerta A ver Entiendo que igual Anda cipote ahora Pero no era de tres Estancia minúscula No Bueno, sí, pero no Sí, pero en principio Ese no es el plan El plan El plan no es que sea Una estancia minúscula El plan es que esto fuese mi Mi eta Esto es tierra seca No, vamos a pillar La tierra infectada Porque bueno Eh Que no, que no Que no es una estancia minúscula Es una Bueno, no sé lo que es Pero No me gusta Como lo he dejado Voy a quitar No, prefiero Uy Prefiero Un estilo Diferente Eh Prefiero así Sí Pero en el otro sitio Era de tres Estoy bastante convencido De que en el otro sitio La puerta es de tres Vale, lo que sí voy a hacer Mira el perrete Cómo sabe abrir Ay, qué listo es mi perrete Que sabe abrir y cerrar la puerta Lo que no sé Si pongo Esto no puedo hacer Vale, no se puede colocar ahí Entiendo Entendo ¿No puedes? ¿Por qué? Ah, porque estoy muy... Vale, perdón La otra se está tapando Las orejas Como diciendo Ay, Dios mío Lo que está haciendo Que no, Rosita Que está de puta madre esto Caño, no Me jodame Está esto mejor que quieres Sí puedo, hombre ¿Cómo no vas a poder? ¿Pero eres tonto? ¿Qué te pasa? Antes sí Pero me cago en... ¿Qué pones? ¿Cómo no vas a poder? Quiere que hable con ella Pero ahora mismo estoy ocupado Estoy ocupado haciendo muchas cosas Que hay que hacerse No se puede dejar esto Para otro día Te digo que el juego Podría ser un poco menos gilipollas Y si ve lo que quiero hacer Aunque no lo haga Justo en el sitio Donde quiero hacerlo Que me dijera No sé, imbécil Sabes que ahí no va Tú, ¿qué quieres? Vale Ha brotado la caña de azúcar Parece que ya dominas El arte de los campos Tal vez sean imaginaciones mías Pero esta caña de azúcar Ya huele de maravilla Seguro que podemos preparar Comida muy rica con ella Hablando de comida Necesito hacer comida Y no solo eso Puedo meterme un poco En una fosa nasal y... ¿Cómo? ¿Cómo? Y no solo eso Puedo meterme un poco En una fosa nasal Y disfrutar de ese delicioso olor Todo el día sin parar ¿Estás esnifando azúcar? No, es cocaín Te iría mejor si durmieras Con plantones de caña de azúcar En los oídos Por la mañana tendrías un par de cañas Asomándote por la nariz Supongo que son bromas de japoneses Que yo no estoy entendiendo Es broma No utilices tus narices Como campo de cultivo ¿Cómo que son bromas de japoneses? No estoy entendiendo Bueno, es que sí Vale Siguiente plan Buscar tomates Supongo que nuestro siguiente plan Es... Iba a hacer algo Comida Cierto Vamos a hacer comida Vamos a ver Añadir No puedo añadir No se puede añadir caña de azúcar Correcto No se puede añadir caña de azúcar Tengo trigo Pero tengo que llevarle al otro Pero me niego Me niego en rotundo No se puede añadir más Pero no se puede hacer una cocina de verdad Tío, de verdad Tengo que estar con esta mierda Supongo que si subo de nivel La granja me dejarán Investigar ya las cocinas Porque esto es un mierdón Como una casa de grande, tío A ver, hay una por aquí Que me está pidiendo una misión ¿No? La de la espada ¿Dónde está? ¿Se ha metido? Ah, allí A ver, ¿qué te pasa, niña? Tienes... Oh, bueno Igual te puedo hacer No, eso Eh, eh ¿Qué pasa? Eh, Pei ¿Qué te cuentas? Eh, que tengo pinta de cansada Como si estuviera hecha polvo Mira, me parece genial Que la granja vaya tan bien y tal Los campos y las cosechas Y todo eso son brutales Pero este sitio apesta Como el trasero de un malandril Tengo que mantener la respiración Y tal Para evitar echar hasta la primera papilla Sí Hay bastante mierda de gusano Me echas un cable, colegui Y no se construye Construye unos baños Ah, que vale Que la comuna hippie no se ducha Entiendo Sé que tienes recursos Puedes marcarte un plano Para un baño Y luego construirlo Pero un baño básico No le vale A una chica como yo Tiene que ser un sitio elegante Que tenga estilo Me da igual dónde lo ponga Tú haces el plano Y donde creas que esté bien ¿Vale? Vale, vale Te hago un cagadero Y una ducha Venga, vamos al tiro A ver ¿Qué necesitamos para un plano? Plano de baño Venga, vamos a hacer un baño Supongo que ahora que tenemos el cubo Podremos hacer algo Que no de puto asco Oh, nueva receta Plano de baño elegante Ah no, bañera de madera Vale Joder, ahora sí que ha llegado la civilización Los planos se pueden colocar donde quieras Para mover un plano de sitio Colócate encima Pulsa back Y elige la opción de quitarlo Vale Esto es un baño A ver Podría hacer aquí el baño Es que claro Me tengo que salir de la granja Es que si no, no voy a poder Vale, vamos a Un momento Vamos a reventar esto Vamos a hacer aquí arriba El cagadero Es que el concepto ese De salirme de la granja Es lo que me preocupa Que igual Estas cosas las puedo hacer Es que no lo sé Ese concepto El concepto de que exista La granja como tal Y que no me pueda salir Porque si me salgo Ya no cuenta Para según que cosas Eso me raya, tío Preferiría que Que fuese como Minecraft, tío Que pudieras hacerlo Donde te salga a los cojones Que a lo mejor se puede Y yo es que no lo estoy entendiendo bien Pero Te digo yo que no A ver Cosas importantes que hay que hacer Para un cagadero Primero El plano ¿Cuánto ocupa un cagadero? Podríamos hacer aquí, ¿no? Vale, colocado Ver plano del baño Total Necesitaremos Eh Madera ligera Bloque de parque Vale Madera ligera Y bloque de parque Vayamos Empezamos por eso Bueno, empezamos por coger la comida Vale Proyecto cagadero Vamos al lío Vale Eh Madera ligera Tenemos madera ligera No tenemos No tenemos No tenemos Madera Ligera Tenemos Bloque de parque Que es necesario para el ese Vale Madera ligera se hace Con Madera Vale Madera si tengo ¿Verdad? Uh, pero tengo poca Veremos a ver si con esa voy a poder hacer todo lo que yo quiero Sale en rojo Eso me hace pensar de que no Ah, no, sí, sí, sí puedo Sí puedo, coño Qué fácil Vale Vale La madera ligera ya está hecha Luego Eh Esto también está hecho Qué más Qué más Para la receta Vale, esto Mola que te lo digan ahí, tío Que pongas el plano y te vaya diciendo lo que vas a necesitar Y además te dice cuánto vas a necesitar Y te dice vale Cuando Hostia, está el juego súper bien, tío Vale Uno de estos Uno de estos Cuatro de estos Hostia, qué bien está hecho el juego, tío Y Tres de estos No sé si estoy cogiendo madera Con lo cual a lo mejor Tengo que volver a repetir lo de arriba Porque he utilizado ingredientes Que eran necesarios para otras cosas No, parece que en principio está todo bien Vale, pues me voy a La piltra Y mañana por la mañana le damos caña Oh, el perrete duerme fuera Yo creo que duerme aquí dentro conmigo Se va a pasar frío ahí fuera Pobrecito Se va a dar algo Con las carchas Como si hubiese dormido en el puto suelo Vale, pues venga Vamos a darle caña A ver Lo que sí que es verdad Que yo no tengo muy claro De a qué se refiere cuando dice Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Ah, filo de... Ahora sí Ahora sí entiendo Vale, entonces la parte de esta es madera ligera Dos de altura Amigo Ahora sí entiendo No, son tres No, tú no eres De hecho Tú fuera Tú eres de otro tipo Y cuando lo pones bien Sale la lucecita azul Y si lo pongo mal Sale de otro color Porque allí no me ha parecido Que saliese de otro color A lo mejor no hace falta Hacerlo de maderas diferentes Pero bueno Yo lo voy a hacer Yo voy a intentar clavarlo Vale Vale, 22 Ahora bloques de parqué Ah, mira Si te dicen cuáles son Ah Ahora se entiendo Vale, bloque de parqué Bloque de parqué El bloque de parqué son Vale, son esas dos Luego otras dos Luego las paredes exteriores Y luego una especie de mini pasillo Ya se me olvidó Vale, estas dos Estas dos Vale Y este de aquí Me quedan... Ah, esto está mal Esta no es Esta no es Esta no está mal Estas están mal Vale, está aquí Vale Vale Estas están puertas Ahora la puerta de tela Obviamente va aquí Vale Ahora sí que sí A ver A ver Los apliques De cerámica son Uno aquí Otro aquí Y otro aquí No No ha brillado Eso significa que lo he puesto mal Amigo Amigo Vale Vale Vale, me falta la tinaja Fuera Bueno, está esto de aquí Obviamente Tinaja fuera ¿Dónde está la tinaja? Tinaja no la tengo Ahí está Tinajilla Vale Vale, ¿qué más? Falta aquí ¿Qué es eso? Ah, otro... Otro balde Y luego las... Toallero va Uno va Aquí Otro aquí Otro aquí No, pero me falta algo A ver Me falta Saco de tela Saco de tela Aquí, no, sáquete de tela Amigo Ahora se entiendo Venga, todo el mundo a ducharse Que oléis Chocas o cinco Por fin Nos vamos a oler a zorruno Venga, chavales Todo el mundo aquí A lavar y a ducharse Que oléis fuerte Venga No, sí, sí, sí Venga Que joder Colega Venga, tráeme vuestros corazones Sí, sí Venga, todo el mundo A lavarse el culo Que huele aquí Que... Mira, ya está lloviendo ¡Ay, qué maldad! El baño es igualito al que dibujaste Gracias, colegui Ahora la gente podrá quitarse la capa de mierda Que llevan encima Y sobre todo oler un poquito menos mal A partir de ahora voy a bañarme como que todos los días Espero que no haya mirones y eso Jejeje Yo lo voy a mirar, tranquilo Va, en serio No vayas a mirarme Que no Es asqueroso Que no No se te ocurran cosas raras Que no Cojones Que no Porque si se te ocurren Le voy a decir a Malroz Que te dé una paliza Que no Pero bueno ¿Veis tocar a de mirón? Ahora dice Pero ella aprende una receta Prismático Te imaginas Toalla de baño Cómo dos tejidos para secarte tras un buen baño Defensa más dos Bueno Se lo doy Se lo crafteo y se lo doy Y le digo Toma Para que te tapes Mientras que te estás bañando ¿Puedo hacerlo? ¡Amigo! Ah, pero ese equipo Bueno, yo se lo doy Toma Toalla de baño Dado de defensa Cuidado ¿Dónde está? ¿Y? ¿Lo puedo dar? No, me lo puedo equipar No se lo puedo dar Hostia, me puedo equipar Y me puedo duchar Párate A ver, no miréis No seáis guarro Me estoy cambiando Voy con la espada Que quieras que no Es un poco raro ¡Amigo! Hostia, la animación Es la peor animación Que he visto En mucho tiempo En una bañera Pero bueno Hostia, como bañera Es un concepto bastante curioso Es Sí, es madera Con agua Encima de una candela Está bien, la verdad Es bastante sencillo Pero igual esto está más caliente De lo que Más caliente De lo que debería de estar Pero bueno ¿No me sube nada? O sea, pues me parece Un poco mal Que no me suba nada, tío ¿Detalles? Tamaño Ah, por tamaño Lo ve pequeñito El tamaño No, pero está bien El baño ¿Qué baño quieres? ¡Eh! ¡Soy Jesucristo! ¡Caminó sobre el agua! Y llevo los guantes Y llevo el latinajo Y llevo esto Y llevo las palas ¡Eh! ¡Que me estoy bañando! Escucha la mirona Despejado, dice Despejado Despejado No me parece despejado Vale, ¿y me puedo secar? No, no te puedo secar Vale, me voy a cambiar No miréis Por fin me he duchado Joder, yo también olía A zorruno que no vea Eh... Vamos a ver Compa Tú que quieras ¡Ahí va! Perdón Igual eso no es lo que yo quería hacer Hostia, otra vez tengo hambre En serio Lo de la cocina Hay que averiguarlo, ¿eh? ¿Cómo va el tema de la cocina? En serio ¿Alguien me puede explicar? ¡Nos atacan! ¿Por dónde? Buah, pero tengo una defensa Impenetrable Chaval Tengo una defensa impenetrable ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Tío, mierda No le hago nada Qué poco daño le hago A la araña gorda Mierda Mi defensa impenetrable Se ve que tiene una fuga Porque ahora me están entrando por ahí ¡Madre mía! Vale, mi defensa impenetrable Tiene un fallo Porque se han colado todas por aquí ¡Me están cogiendo la caña de azúcar! ¿No se ha acabado con todas? Con la musiquilla sigue sonando, ¿eh? Ah, sí, ahora sí Vale, hay que mejorar la defensa impenetrable Bien te digo Oye, no es por nada Pero estoy cultivando un montón Y el tonto este No me lo está dando por value Todo lo que estoy cogiendo ahora mismo Toda esta caña de azúcar Porque no la está contabilizando En cultiva un montón de vegetales Pregunto ¿Por qué no ha funcionado? 182, ¿a qué la clava? No, y aquí también se queda clavado ¿Por qué no funciona? Es porque tengo menos ¡Ah, que lo que quiere es que... ¡Ah, lo que quiere es tener campos cultivados! Porque ha bajado el número Vale Tiene campos cultivados Sí, sí, está bajando Claro, porque algunos campos Algunos de estos están... Vale, pero a ver Necesito comer también, te digo ¿Qué voy a decir? Hierba seca Bueno, pero tengo semillas A ver, podemos plantar Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo ¿Por qué no me deja? Ah, ahí sí Vale, es que hay algunos sitios Ahora he hablado contigo, compañero Que sé que quieres... No sé qué mierda quieres Pero sé que quieres algo Ahora... Ahora he hablado contigo Voy a ver si tengo más semillas Aunque sea de coliflor Mira que no me hacen mucha gracia Claro, por eso me dijo No gastes a lo tonto No gastes a lo tonto Porque igual... No, pues más semillas Ahora mismo no tengo No, las semillas no tengo Bueno, tengo plantones de estos Que igual sí puedo meter aquí No, ¿dónde los he metido? Aquí Tengo dos plantones de estos Que a lo mejor los puedo poner En algún sitio Uno aquí Uno aquí Y el otro en las orejas Porque no tengo para meterlo En ningún sitio Hay que arreglar esto Para el siguiente ataque Pero bueno A ver, ¿tú qué quieres? Ah, por cierto Tengo que ir a entregar una misión A quien sea, ¿eh? Tengo ahí como... Avisándome Oh, Pei Nuestro gran que está Cada día más espectacular Sé que me he convertido En una especie de figura Paterna para ti No, no lo ha hecho Me encanta tenerte De hijo postizo No, 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 no No, no, no Pero todavía No has alcanzado Todo tu potencial, muchacho No solo puedes mejorar Tus habilidades de construcción Sino las nuestras también Te sugiero que hables Con los habitantes Y les ayudes en todo Cuando necesiten Tal vez Solo puedan ofrecerte Su gratitud Pero ¿Acaso hay algo mejor? Ya que podrás utilizar Toda esa energía Surgida del aprecio Para tocar la campana De constructor Y así nuestros poderes Y atraer a nuevos aliados Que nos ayude Venga, Pei Pregúntalos, veci... Eres mi padre Déjame Vale Eh, que quiero Hola Pei Mira que has estado pecando Cosa fina Como no tienes pinta De ir a arrepentirte Me harías un favor Estoy seguro De que mis vecinos Y yo estaríamos encantados Con un cuartito Que tenga una tinaja Y un toallero No sé si me sigues Ya he hecho un cuarto de baño Ya, pero es para... No es para lavarse Es para... ¿Cómo dices? Que ¿Por qué un cuartito Y no un cuarto grande? Bueno, es que es un poco difícil Relajarse y hacer Lo que hay que hacer Cagar, dices Sí, cagar, cagar En fin Si estás sentado Hay un espacio abierto De verdad creo que Cuanto más pequeño sea el cuarto Mejor Así que insisto Un cuartito pequeño Con una tinaja Y un toallero Si nos construyes eso Podremos cagar Vale Yo también quiero cagar Vale, sí Entiendo Que habéis cagado Hey Es decir que Desde que nos trajiste A la granja La vida ha sido Una caja de sorpresas Todo el mundo Está cultivando cosechas Y disfrutando De los frutos de la creación Sonriendo de oreja a oreja Es que ya nadie respeta A los hijos de Argon Venga ya, Sol Ah, no Venga ya, Sol Y baja por ahí A la escalerita ¿Quieres hacer como que Odias la construcción? ¿A qué quieres engañar? Ay, tienes razón Luz, es cierto Ver toda esta gente Cultivando cosechas Me ha dado hambre Quiero decir Comer algo Payne, esto se debe una tinta Que si colocas trigo En una hoguera Se transforma en algo delicioso Ay, Payne Me prepararías un poco de pan Tengo mucha hambre Toma, Pan Era para mí Pero venga Uy, ya me lo como en su boca Madre mía, Payne Si eres cocinado pan El sumo sacerdote Argon Te fulminará Por semejante pecado Aunque esto ¿Puedo? Venga ya, Sol Payne se molesta En prepararte comida Y así se lo agradeces Siento lo de mi hermana, Payne Está muy agradecida Por la hogaza de pan Y todavía estaría más contenta Si la dejaras probar Nos das un poco Toma el puñetero pan Gracias Por fin algo de acallar Lo gruñido de nuestros estómagos Estoy convertida De que podrás preparar Todo tipo de deliciosas recetas Con los frutos De los cultivos Que tienes aquí Si yo fuera constructora Probaría poner cualquier cultivo En una hoguera Quien sabe Que nueva comida Podría descubrir Ven, toma esto Por el pan Semilla de trigo Muchas gracias Pues yo pensé Que esta tía Ibar a ser la cocinera Pero al final no Bueno, me tengo Que no puedo ayudarte más No puedo dar la espalda A mi fe En los hijos de Argon Así como así Oh, todopoderoso Argon No hagas caer Sobre mi tu ira Vale Pensé que iba a ser La cocinera del equipo Que íbamos a hacer una cocina Y ella se iba a encargar De darle los ingredientes Y tal Pero bueno Está cagando con razones de amor Que siempre quieras que no También Vale Yo no tenía otra Hoguera No eran más A lo mejor las he roto Sin darme cuenta Pero me suena que tenía 5 No tenía yo 5 También las puedo crear Quiero decir que tampoco Es el fin del mundo Puedo coger aquí Unos bloquecitos de madera Puedo venirme tal que por aquí Puedo poner aquí Un par de huequecitos Puedo poner aquí Otro huequecito Puedo decirle Hola, buenas tardes Quiero una ogriña Que no se te olvide Lo de cagar Que sí, casino Que ahora te hago Lo de cagar Es que me estoy viendo Las patas abajo Ahora te hago el cagadero Pero no me han dado No me han dado Receta, ¿no? Simplemente es hacer Un cuartito pequeño Y ya está Vale, vamos a plantar Más trigo Esto de cocinar Hacer la comida así Es un poco coñacete Debería de haber una manera Más rápida O quizás de combinar mejor Porque de momento No hay muchas combinaciones Que podamos hacer Ah, no Están volviendo a atacar Pero chicos Que vienen Que vienen Y sé por dónde van a venir Porque esta es mi zona más débil Oiga, son diablillos ¿Dónde? Me lo han roto Hijas de puta Ay, la que me han liado Pero bueno Pero bueno Ay, la que me han liado Y me han roto la casa Y todo Lo reviento, eh Que a esa hija lo reviento A ver Por aquí Uf, reparar Me está costando un poco trabajo Vale Ahí estaría Ahí estaría Ahí estaría Ahí estaría Lo que no sé ¿Han explotado o algo? Bueno, a ver ¿Se puede poner así? ¿Cómo, no? En un momento Que sí, que lo tengo que arreglar Lo sé Lo sé Está más va bien Estoy en ello Estoy trabajando en ello, ¿vale? A ver Déjame tranquilo Porque estaba haciendo La comida para todo el mundo Cuando Me estoy cagando Ahora te hago el cuarto No te preocupes Ahora te hago el cagadero No te preocupes Vamos a ver Eh, no Siempre me equivoco Otro botón Eh, Construipedia, ¿no? Estancias Termitorio de la granja Baño rústico No, el baño rústico no es Es otra estancia diferente Supongo que no la sé hacer Y voy a prenderla ahora, ¿no? Vale No, no sé hacer Me ha dicho que es un toallero Y un... Una tinaja Me ha dicho Creo que sí Me ha dicho Una tinaja y un toallero Correcto Y que sea pequeñito Vale A ver Eh, lo que sí no tengo es... Madera No tengo madera, tío No tengo madera Hostia No tengo madera Ah, no la quiero hacer De algo que no sea madera No la quiero hacer De algo que no sea madera Ah, voy a talar Lo que tampoco sé hacer Todavía es... Sí, claro Eh... Lo que... Un poco más de novedad, eh Plantar árboles, eh Que como nos quedamos sin árboles Nos vamos a reír No sé si aparecen a un solo Me da la sensación de que no Pero habría que ir aprendiendo a... También me estoy cargando los tocones Que no sé si... Eh... Voy a morir un rato A lo mejor romper los tocones No es buenísimo ¿Creéis que el árbol se va a alegrar De que esté destruyendo el bosque? Solo hay una manera de saber El otro tiene un hacha También, te digo Vale, yo creo que en esta madera De momento De momento Vale, me están señalando algo Y no sé que me están señalando ¿Qué están mirando? Ah, que están esperando para ducharse En línea, retata Me parto Están todas en línea para ducharse, tío Qué guapo Vale Eh... Vale, sí Madera Madera Maderoncia Eh... Bloque de parque Bloque de madera ligera Nada, vamos a hacerlo de parque Que me gusta más 60 bloques Y a tomar por sexo A ver Me ha dicho que sea pequeñita Entonces, es un cuarto de baño Vamos a hacer un cuarto de baño Pequeñito aquí Por ejemplo Podemos hacerlo Que... Esta no es esta piedra de aquí Podremos poner aquí un bloque Aquí otro bloque Aquí otro bloque Aquí otro bloque Tampoco quiero que sea Eh... Muy... Hostia, eso no se puede romper Bueno, no importa Total, no sé Tampoco quiero que sea muy claustrofóbico Pero... Por lo menos... Yo que sí Hago el suelo de... Claro, el suelo En vez de hacerlo de madera Lo puedo hacer de mármol De caliza Bueno Mármol, caliza Como si fueran solería En algún momento Sabré hacer solería De momento no Pero cuando sepa hacerla Hostia, queda súper mal Muy bien, la verdad Bueno Cuando sepa hacerlo mejor Lo arreglaré Lo hago más... Nada, que sí sale Vale Eh... Una puerta, claro Importante una puerta Una puertecita Chica Porque creo que tengo dos tipos de puertas Sí, tengo la puerta esta La puerta sencilla Esa estaría una puerta sencilla Vale ¡Vente para acá! Ahí está Puerta sencilla Ahí estaría Me gusta Es que no me gusta nada, tío Por lo menos... Uy, va He bajado demasiado De madera mejor, tío Es que no me... No me gusta nada como queda Vale Voy a ponerme la puerta Debe moverme la puerta Que me las quita Que me las quita Y quizá Este sería el mejor momento De hacer un tejado Estancia minúscula Sí, pero no es una estancia minúscula Porque la estancia minúscula Va a disponer de Eh, no me deja ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedes colocar eso, eh Vale Y una tinajilla Que doy por hecho De que alguien La va a vaciar Y sale el gusano De ahí, tío ¡Hala! Ya podemos cagar Madre mía Llevaba aguantándome Lo más grande, tío Dios Ya no aguantaba más ¿Y el gusano decide dormir ahí? Eh... Bueno Cinco metros Solo ya que hemos subido de nivel ¿Vale? ¡Chico! Hemos subido de nivel ¡Pum! Toma ¡Oh my god! Ya, baby Supongo que la base ahora es más grande Eso sí es que es algo que no tengo muy claro Si las bases o que no Los residentes ya son especialistas En sembrar semillas ¡Bien! No debemos cagar Podemos ducharnos Eso es un aplauso O alguien cagándose Es muy fuerte La población de la base de pez Ha crecido un poco Ah, mira Que ha venido gente nueva ¡El árbol! No, tengo una buena idea ¿Qué es ahora? Un montón de receta NG paint Vamos cada vez mejor Ahora hasta podemos plantar semillicas Si quieres que plantemos unas semillicas por ti Ponlas en un cofre Hostia, que guay Luego será cuestión de que nos digas En qué campo quieres que las plantemos en el espantapájaro Ah, puedo decirle a este espantapájaro Hostia, que guay Y pareciera que tú has mejorado como constructor Hasta más que nosotros Con esos troncos afilados Y esas ventánicas Podrás construir grandes edificios También sabes cómo hacer banderines Seguro que nos van a ser útiles dentro de nada Y eso notó El sonido de la campana ha traído más gente La granja no hace más que crecer Toma ya Pero lo primero es lo primero Paint, vamos a saludar a nuestros nuevos invitados Vale, cosecha que otros siembran Cuando tengas que cultivar una cosecha en concreto Examina el espantapájaro y selecciona una Pon las semillas en un cofre cercano Y los residentes las sembrarán por ti Esto está muy, muy, muy bien Y muy cómodo ¿Qué está pasando aquí? Menudo arbolico tenéis ahí Mira esos campos Ay madre ¿Estáis reconstruyendo la granja de Araria Y cultivando el de Idarbo, el nueve tico? Inquisidores de Argon Venid ya Este sitio está plagado de herejes Verás que es que nos han enviado Los hijos de Argon Para ver qué está pasando aquí Y ya que lo hemos visto Lo mejor será informar a los mandamasa Aunque igual deberíamos investigar más a fondo Tal vez arar unos campicos Plantar unas semillicas Ya sabes Para estar seguros de que lo hemos visto todo Otro par de granjeros aradianos Nanianos se unen a la granja de Aradia Vale, guay Ese hombre me mira con cara aviesa Joder Pero que viene Que viene Que me los matan Hostia, que pega un montón Es súper fuerte ¿La ha muerto o ha desaparecido? Vamos a la cama, gente Que por la noche No, que está vivo Palizón Desapareció Palizón Bueno, hemos subido de nivel palomar Algo bueno tenía que traer en ese ataque No, en serio Vamos a la cama Que esto no me mola de noche Nivel 6 es Toma ya ¿Dónde estabas? Hey, Pey Vencer a los malos es genial Nos hacemos más y más fuertes Podrías pasarme todo el día Aporreando monstruos Hablando de aporrear cosas, Pey Cuando destruyes bloques ¿No te resulta tedioso Tener que golpearlos uno a uno Con el martillo? Puede que se me ocurra Una técnica especial de ataque Que puedas usar Para ir más rápido O al menos Para que sea más divertido ¿Qué tal si...? Vale, debería de funcionar Sigue mis indicaciones Primero sube el martillo Por encima del hombro Como siempre Después bájalo de golpe Con toda la fuerza que puedas Y harás añicos Todo lo que tengas delante Vale, dejándolo pulsado Supongo Sí, justo así Te vendrá de perlas Cuando quieras destruir Un montón de bloques a la vez ¿Verdad? Martillazo Dejando pulsado el otro ¡Tachán! Pulsa ahí Mientras mantienes Pulsado RT Para mandar un martillazo Ah, vale Un gran golpe Que romperá bloques Como si fueran de gelatina De acuerdo Vamos a probarlo un poquito Vale, básicamente Pulsar la Y también Y además He aprendido la porra De pinchos Pues la vamos a hacer Y se la vamos a dar A este ya Si puedo hacerla No, tío Me quiero acostar No, no es aquí Es aquí Por favor, dejadme dormir Que es que me van a atacar Ya me están atacando Vale, he hecho la porra de pincho ¿Puedo usarla yo? La porra de pincho Claro que no puedo Pero no sé si puedo hacerla por Me ha ido el fantasma Vamos a dormir ¡Hostia! 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 Que me acaba de meter, chaval Me voy a la cama Me voy a la cama Me voy a la cama Porque por la noche No tiene gracia esto No, no, no A dormir, a dormir A dormir que no se están cogiendo Todo el mundo a la cama Que los fantasmas No vean lo que me tienen Quita, 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 quita Quita, quita, quita Dame los canazoncitos Que habéis soltado Durante la noche Vamos a ver Eh, no No, no me la puedo equipar No, es solo para Malrod ¿Cierto? Sí Eh, Malrod ¿Dónde te has metido? No te pierdas Que te estoy buscando No lo veo, tío Se metió ¡Ahora! Va a salir fuera Y así me viene Tú, ven pa' acá No puede salir Los enemigos sí que pueden entrar Pero él no puede salir Ay, qué juez Tú, no te... Pero Toma Bien Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí Hemos... Bueno, a ver La defensa de la... Vale, qué cosas tenemos que hacer Tenemos que seguir cultivando cosas Tenemos que mejorar nuestras defensas Tenemos que hacer otra mesa Tenemos que ver las misiones Que me están encargando Tenemos que... En fin Muchas, muchas, muchas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Pero... Podemos espiar a alguien Mientras se ducha Que eso también está bastante guay Bueno, gente Lo dejamos por aquí Espero que te haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!